señoras y señores muy buenas noches bienvenidos a la otra mirada bienvenida a primavera cómo está todo el mundo gracias por acompañarnos media hora casi tenemos para eso exactamente más exactamente para que la gente lo sepa 27 minutos con 40 segundos seriamarse tan tan estricto de reloj mira con un segundaje y todo así estuvo tomándose con el señor pronunciado y tomarse y te resalta los ojos verdes de contactos son míos pero como sólo únicamente para estar mejor para esta primavera que es el señor que estamos bien un clima ideal pero vino rara que descendió la temperatura como a mí me gusta así que primavera con daniel martínez camerama en editor de la otra mirada hola queridos superhéroes las señoras gachi lópez conductora de la otra mirada las remeritas así tenemos dos columnistas los doctores josé andrés novo y sergi antunes y un conductor pronunciadísimo marcelo gato prado lima pronunciadísimo como el tema italiano ese no el fondo suena mucho para compartir en la otra mirada de hoy es el programa número mil dieciséis de este final fin ya del mes de septiembre como pasó en octubre noviembre es como dijimos ya vamos a estar armando el arbolito bueno tenemos para compartir hoy señores y señores mucho por ejemplo esta noche hay una fiesta de la cerveza en la peña martín fierro vamos a arrancar en minutos con eso también también tenemos las columnas de salud por supuesto y las películas del doctor novo y tenemos un eclipse que hay mañana en el domo del centenario para mí en el cielo en la luna pero vamos a ir al domo del centenario para verlo porque es el lugar más oscuro de la ciudad no me digas estar bueno en un rato una invitación y también estuvimos por supuesto tuvimos elecciones en la provincia del chaco estuvimos en el búnker del partido justicia lista haciendo notas con la gente que ganó esta elección de la semana pasada así que todo eso en el programa de esta noche señoras señoras en 27 minutos 40 segundos como dice y el saludo primero para su amigo no bueno gastón solamente gastón solamente gastón me hizo todo me derivaron con gastón color este peinado todo todo para hugo rafael de uemes 321 pasa que huguito rafael anda viajando anda de curso en curso por las cataratas pero además qué cantidad de gente marcel cuanta clientela en el mes 321 pero esperidad gracias también a mi amiga daniela nazmi asperón 1210 aquí en resistencia todos los cursos avalados por los ministerios de educación y salud de la provincia del chaco para cursos talleres para lo que quieras la llamas a daniela oa mar y al 44 31 861 y yo rápidamente muestro la ropa que tengo puesta en la jornada de gacho estoy vestido por la gente de ñoce que usted no sabe la cantidad de remeras y para que me imagino no se puede tener de acá hasta el fin de año remeras con flores estampadas en tu placar pero el nógach va a esa toma por ejemplo muy bonita lindos colores lindos tonos y hacen juego en este pantalón de gabardina si hay varios livianitos lindos para trabajar para uso de todos los días porque es fuerte no se rompe eso se llama color cemento marce así no me digas se hace el cemento alisado porque ya se secó una carpetita de cemento bueno esta ropa la encuentro de new osbeck ilia 166 aquí en la capital de la provincia del chaco realmente pasen y vean porque la cantidad de remeras una más linda que la otra y las camisas que acaban de llegar que lindo pues se vienen las recepciones también pasen por osbe ojo estamos en la esquina de brown y güemes no marcel en hotel covadonga que bien que nos tiene la gente del hotel covadonga un gusto realmente de pasar esta jornada tenemos saludos para daniel que trabaja en la cocina hace 25 años pero es tan jovencito no se puede jubilar no es muy joven si daniel que nos ve siempre de la cocina saludos también para terminar y vamos a la primera nota anduve por la municipalidad de resistencia el otro día para mis compañeros de trabajo hablando de la gente de economía de la municipalidad estaba pedro aquino o luis aquino no sé realmente si era pedro o luis pero mándanos un saludo para ustedes gracias un saludo grande para la gente de la dirección de patentamiento y de registro de conductor de la municipalidad existe cuando el registro nuevo más es el cambio gachi pero sin mentira que tal saliste en la foto ahora la verdad la foto sí pero esta vez salí espantoso ay marcel estoy tentada manda la primera nota porque estoy muy tentada dale bueno bueno una vez para todos ellos vamos rápidamente entonces lo que va a ocurrir esta noche en peña nativa martín fierro fiesta de la cerveza acá está la invitación que es feo salir feo presenta master solarium para tener un bronceado perfecto todo el año las camas solares de master solarium marcelo td albear 433 teléfono 44 22 484 bueno con mucho color alegría con trajes típicos con comidas típicas y fundamentalmente con la alegría que siempre se expresa a través de la fiesta de la cerveza nosotros acá con juan hemos presentado para que la ciudadanía en general pueda participar de esta fiesta el próximo 26 de septiembre en la peña martín fierro las entradas ya están a disposición de la gente pero desde la municipalidad resistencia lo que queremos es acompañar a esto con lo que es un mosaico de cultura para la ciudad no tenemos alemanes croatas italianos españoles y acompañar esta esencia y fundamentalmente estos 10 años de una tradición que es muy propia de los alemanes austríacos tenerla en la ciudad para nosotros es un orgullo por eso como política de estado acompañar y fundamentalmente apoyar esto que es un esfuerzo de ellos de los socios del club de los alemanes de los austríacos para hacer que en resistencia se viva la misma fiesta que se vivía en sus tierras anteriores en materia de bebida vamos a empezar con la bebida tradición el chop buena cerveza chop bien frío bien tirado bien servido por tradición en alemania el alcalde de la ciudad abre el primer barril de chop anualmente invitamos a la intendente de resistencia que haga lo mismo esperemos a las 22 horas como siempre puntual la ingeniera va a abrir las fiestas de cerveza y van a tener buen chop aparte hay excelente comida todo típica alemana carré de cerdo con papas especiales hechas bien al estilo alemán chucrut por supuesto y para el que no se adhiere mucho al chucrut o a las verduras bueno tendrá pancho tendrán otros tipos de comida lo van a disfrutar porque tenemos una muy buena orquesta que viene de san jerónimo norte de la provincia de santa fe que es tradicional es la asistencia de la orquesta en la fiesta de la cerveza y es una orquesta que anima mucho porque toca música popular alemana lo que vendría a ser nuestra música folclórica que es muy divertida y se baila muy bien y se divierten aunque no entiendan alemán cuál es el valor de la tarjeta 150 pesos por eso se paga la mesa la silla el derecho de espectáculo en el cual va a debutar el ballet folclórico alemán austríaco de nuestro club y la comida y las bebidas tienen precios muy accesibles y populares como se dice los esperamos en alemán qué buena pregunta los esperamos en alemán decimos los esperamos en chaque año señoras señores está hecha la invitación a la peña martín fierro dentro de un ratito apoyar a esta gente que hace la fiesta de la cerveza qué linda esta colección primavera verano marce que llegó a óptica gamundi debería doscientos veintiocho qué bien yo me quedo mirando para aquel lado para que la gente pueda verlo se hace la estatua como un gusto acuestre él exactamente son muy clásicos los tuyos marcelo sí por eso los uso porque la ropa también es clásica chomba fíjese o una ramera cuello polo como nos quieren decir y pantalón de gabardina así que va con estos anteojos óptica gamundi está ubicado en media 228 tienen todo por supuesto lo nuevo lo último de todo y también cosas clásicas como estas para elegir óptica gamundi una de las ópticas de mayor prestigio en todo el país pausa cortita y venimos con mucho más de la otra mirada